Hoy les hablaré sobre la Santa Compaña. Algunos de los enemigos concurrentes en el mito de haber siempre provenido en un origen germenónico por difundido por toda Europa. La Compaña es un área mundial de almas del purgatorio, por fin desdorminado, a las 12 de la noche se levantan los difuntos. Salen en procesión de la puerta principal, una persona viviente con la cruz y un caldero de agua bendita, y no puede, bajo ningún pretexto, volver la cabeza cada 10 puntos. Lleva una luz que no se ve, pero se percibe claramente a los dos de la escena. Que arde la comitiva tampoco se ve, pero se percibe el aeserillo que produce su paso. El desgraciado director solo puede disfarsarse por el eléctrico cometido encontrado al purgatorio, entregándole la cruz y el caldero antes de que haga un círculo en la tierra. Con lo cual quedará libre al dirigir la Compaña. Aunque el aspecto de la Compaña varia según la tradición de diferentes zonas, la versión más extendida afirma que esta forma fue una comitiva de almas en pena, vestidas con cúnicas negras con capucha que vengan por entre la noche. Esta posición de nymus forman dos hileras envueltas con sudarios y con los pies y descalzos. Cada fantasma lleva una vela desentida. En paso deja un olor a cera en el aire, perdón los nervios. Enfrente de la Compaña Fantasma se encuentra un aspecto mayor llamado Estadea. El proceso encabezado por un vivo, mortal, portando la cruz y el caldero. Seguido por las ánimas, velas encendidas, no siempre visibles, percibiendo su olor. Esta persona vive en el proceso de la presidión donde puede ser hombre o mujer dependiendo si el patrón de la parroquia es un santo o una santa. También se cree que si realiza esa función, no recuerda durante el día lo ocurrido en el transcurso de la noche. Únicamente se podrá conocer a las personas penadas en este castigo por su extrema delgadez y pálidez. Cada noche la santa compañía lleva su luz más intensa y cada día su pálida irá un aumento. No les permiten descansar ninguna noche, por lo que su salud se va debilitando hasta enfermar. Así que nadie sepa las causas tan misteriosas del mal. Condenados a vagar noche tras noche hasta que mueran o incautos de los sorprendidos, al cual encabezar la presidión donde deberá pasar la cruz que aporta. Caminando, evitando rezos, casi siempre un rosario, cantican o funebres y cantando la pequeña campanilla y a su paso. Cazan previamente ruidos de animales en el bosque. Solo se escuchan unas campanas de perros iniciales llegando a la santa compañía, aullando en forma desmedida y también el sonido de cadenas. Los gatos huyen, desfavoridos, realmente asustados. Se dice que no todos los mortales cuentan con la facultad de completar la campaña. Poseen la facultad en verla sobre los niños a quienes el sacerdote por error ha bautizado usando óleo o los difuntos poseen un adulto de la facultad de la aparición. Otros no menos creyentes en la leyenda hablan de conformarse con sentirla, intuirla, etc. Para liberarse de la mansión, de sumarse a la peregrinación de la santa compañía, debe dibujarse en el suelo en un círculo y entrar en él, o más bien acotarse por acá abajo y abrir una cruz encima o arrasar sin escuchar los cantos técnicos de la santa compañía. O bien, la última intención, salir corriendo. Bueno gente, esta fue la historia de la santa compañía. Si le gustó, dale like. Si no, dale dislike. Si estás en los rumbos de Galicia en España, si escuchas a la santa compañía, ya sabes que hacer. Pon un círculo en el piso y llévate unos amuletos como una cruz y un cuerno de escarabajo. Bueno, eso fue por toda mi parte en esta crepí. Muchas noches y que duerman bien, porque si no, la santa compañía las tendrá en sus manos. También un dato curioso es que jamás debes de aceptar su luz, sino automáticamente te seas uno de ellos. Lo cual también te convertirás en un encapuchado fantasmórico que estará yendo sin rumbo a cualquier lugar cerca de una iglesia. Algo que la santa compañía haría sería estar reclutando gente, incitándolos a que toquen su luz. Así que bueno, ya saben la historia. Si dan like y suscríbanse para que no se conviertan en uno de los fantastóricos encapuchados. Así que, que Dios los acompañe y que no los atrape ni un mal. Así que, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.